Ya dentro de poco seré una jamona Pues los 37 he cumplido ya Y no he conseguido por más que he querido Que un guapo muy guapo me lleve al altar Pero eso no ha sido por falta de novios Muchos he tenido y muchos aplacé Pero eso no ha sido por falta de novios A algunos dejaron y a otros dejé ¡Qué buen chico Pedro y qué potente Paco! ¡Qué guapo Fernando y qué bravo Tomás! ¡Qué buen chico Pedro y qué potente Paco! Y qué flojos serán todos los demás Que ha sonado un timbre será alguna carta Que trae el botón es del Continental Que ha sonado un timbre será alguna carta La carta que envía mi novio Marcial Enriqueta tomó la carta de Marcial La abrió Y se encontró con un cassette Colocó el cassette en su aparato De tocas cassettes raros, ¿no? Y la carta venía como con aromas de zarzuela Y decía más o menos así Querida Enriqueta, familia enlutada Ramiro de Alfeizar murió antes de ayer Me deja seis fincas, pero si me caso Con mi prima Petra, la de Santander Así es que terminan nuestras relaciones Lamento infinito portarme tan mal Devuelvo tus cartas, tu foto y el rizo Y beso a tus manos tu amigo Marcial Enriqueta indignada por esta carta de Marcial Corrió hasta el Hotel Continental Tocó al apartamento 304 Y en el instante en el que Marcial abrió la puerta Enriqueta engendró esta primera canción de protesta De la que se tenga noticia que decía Cabrón, hijo de puta, marica, vergante Mira que dejarme por otra mujer Me cago en tu pare y en tu puta mare Y en tu prima Petra, la de Santander ¡Que sí! En realidad esto es el final de la primera parte del espectáculo Que está dividido en dos partes Una parte y otra parte Que a su vez están divididas en varias partes Que forman la gran parte con la cual yo no me mando la parte Pero que es un poco parte de mi vida y parte de la vida de ustedes Porque ustedes pierden parte de su tiempo Estando conmigo y yo pierdo No, perdón, ganamos el mismo tiempo juntos En esta parte del mundo En esta parte del mundo que nos toca vivir en parte De pronto nos podrimos, cogemos un avión Nos vamos a otra parte Hasta que nos podrimos y regresamos a la misma parte Joder con las partes Volteen el disco para irnos a la segunda parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!